Toda gloria se veló al que esperanza ofreció En un pesebre humildad nos enseñó Puente para el pecador, vía para redención Sello del plan de salvación El profeta no pensó que ese niño aquel Sería la esperanza de la humanidad Y habría de pagar con la redención A todo el que aceptara el precioso don Que sea sano y fuerte, consagrado a Dios Con profunda fe, confianza en el Señor Obediencia plena y el gozón de Dios Y una sonrisa fresca, pintada de amor Que viva por la gracia y sea de bendición Tal como fue Jesús Que sea sano y fuerte, consagrado a Dios Con profunda fe y confianza en el Señor Obediencia plena y el gozón de Dios Y una sonrisa fresca, pintada de amor Que viva por la gracia y sea de bendición Tal como fue Jesús Tal como fue Jesús Tal como fue Jesús sprouts Tal Como fue Jesús in civil Gracias por ver el paseo por favor estado